Continúa la presencia de padres con hijos con cáncer a las afueras de Palacio Nacional en espera de una respuesta. Nosotros vamos a entrar aquí a Palacio con Leticia Ramírez, gente de aquí mismo que me van a recibir, para expresarle de manera más atenta que nos acompañe al Hospital Federico Gómez. Ellos dicen que si efectivamente no hay desabasto, vamos a pedirle que nos acompañe para verificar realmente cuánto medicamento hay en el hospital. Porque nosotros hasta el día de hoy tenemos entendido que no hay 420 dosis, es decir, no hay para tres días. Llega el fin de semana, sábado o domingo otra vez, y todos estos niños, ¿qué va a pasar con ellos? Finalmente, este grupo de padres con hijos con cáncer ingresaron a Palacio Nacional en espera de recibir una respuesta. Efecto Noticias, Juan Manuel Parilla.